¡Oh! Se cortó la luz. Dice, se cortó la luz. Eso nunca pasa. Y bueno, cuando está Cersei, ¡Las cosas pasan! ¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox. ¡Estamos en una nueva aventura! ¡Sí! Ya que a muchos de ustedes les gustó que suba aventuras de Roblox, ¡vamos a seguir subiendo aventuras! Si quieren que suba más aventuras, dejen ya mismo un like. Y dejar en los comentarios si quieren que suba alguna aventura en especial. Estamos en una aventura que se llama Prison, o sea, es prisión. Y vamos a ver qué sucede. Por lo que vi, por lo que vi, es de terror. Y parece que vamos a tener que escapar de una prisión. Que no sé por qué estamos yendo a la prisión. No sé si nos están encerrando, si de repente nos secuestraron. Si estamos de visita guiada, no lo sé. Pero ahora lo vamos a averiguar juntos. Así que también les quería recordar de que se suscriban al canal si todavía no están suscriptos. Ok, estoy en un baño de una prisión. ¡Oficial! Dice, ¡levántense! Ok, yo ya estoy levantado. Estoy despierto. Bueno, fueron transportados a una prisión de alta seguridad. Porque están los subtítulos abajo, como que tengo que girar los ojos así. Dice, sabemos que ha sido brutal para nuestros prisioneros. O sea, la prisión. En unos minutos tenemos el desayuno. Ok, acá no hay nada, ¿no? Por las dudas. El baño no. Acá no. Acá no. Acá no. Acá tampoco. Así que, como les estaba diciendo, falta muy poquita para el millón de suscriptores. Así que les agradecería mucho si se suscriben en este momento. Y, sobre todo, si quieren ver más videos y no se quieren perder ninguno, activar la campanita de notificaciones. A ver. Eh, señor, ¿y el desayuno? ¿Alguien está tocando el inodoro? ¡Se puede tocar el inodoro! Bueno, es tiempo para el desayuno. Pueden socializar en este momento, pero no peleen. Ok, ¿cómo le pego a alguien? A ver, ¿te puedo pegar? No. Ok, para acá tenemos las celdas. Hay una ventilación cerrada. Y, oh, ¿qué pasó? Alguien dijo, este es nuestro tiempo para mirar alrededor de la cafetería. Ah, ok, este señor está tratando de buscar una forma de escapar. ¡Sí! Podemos encontrar una manera de salir de este lugar. Ok, vamos a ir a la cafetería entonces y vamos a tratar de buscar cómo escapar. ¡Hola, señor policía! ¡Estamos todo bien, todo correcto! ¡Nadie se quiere escapar de acá! A ver, ¿dónde podemos salir? ¡Sí, policía, tranquilo, tranquilo! ¡No mire para este lado! A ver, ¿dónde podemos encontrar un lugar para escaparnos? Para mí, o tiene que ser atrás de una máquina o por arriba o algo así. A menos que sea nada más esperar a que pase algo. Siempre en estos mapas medio como que hay un poquito de lag. ¿Se dieron cuenta? A ver, acá no hay nada. La cafetería, a menos que sea por allá. No, no creo. Capaz que solamente hay que esperar. Estoy hace cinco minutos dando vueltas. Nadie encontró a nadie. Creo que vi acá abajo. ¡Oh! ¡Encontré la barreta! ¡Sí! ¡Encontré la barreta! Podemos usar esto en nuestra celda. Ok. ¡Hola, policía! ¡No pasó nada! ¡Oh, qué musculoso que está usted, señor! ¡Qué hermoso! ¡Está usted hermoso hoy! Espero que no se haya dado cuenta que le agarré la barreta de abajo. ¿Y qué tengo que ir ahora? ¿A mi habitación? ¿O allá en el fondo? Para mí va a ser acá en el fondo. Vamos a probar. A ver. Espero que no venga el policía corriendo y me haga nada. A ver. Al parecer, encima, nadie sabe cómo funciona esto. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Escapen! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nadie sabía! ¡Oficial! ¿Qué es ese ruido? ¡Terremoto oficial! ¡Corra! ¿Y acá adentro? ¡Oh! Se cortó la luz. Dice, se cortó la luz. Eso nunca pasa. Y bueno. Cuando está cerso, las cosas pasan. ¡Jole cow! ¡Santas vacas! ¿Qué es eso? Y yo no estaba mirando justo. Abrí los ojos y me asusté. Tenemos que salir de acá. Puedo usar mi coso para meterme en la ventilación. Ya me metí en la ventilación. ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Por qué estamos acá de vuelta? Tenemos 30 segundos para llegar a la ventilación. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Es horrible! Vamos, corran. Primero. Siempre me pica la nariz cuando estoy grabando con esta luz. ¡Segundo! ¡Yo ya estaba dentro de la ventilación! ¡Me están grupiendo! Vamos, corran. Corran. ¿Lo logramos? 12 segundos. Hasta acá. 10. Ok. Tenemos que esperar entonces a que termine el tiempo. ¿Qué fue ese ruido de vuelta? Ah, no está bien. 4, 3, 2, 1. ¿Listo? ¿Se abre algo? Hola. ¡Ah! Grita el oficial. ¿Qué pasó, oficial? ¿Ustedes se lastimó con sus hermosos músculos? ¿Se abrió? ¡Nancy! Sé cómo ir por acá. Este es el lugar para guardar cosas. ¿Dónde? Contiene la caja de electricidad para poner la luz. Ya no busquemos la caja de electricidad. Busquemos cómo escaparnos de acá. Ah, acá aparecimos. Uno se ve un pingo. Que calculo que hay que buscar la caja de electricidad. Ahí la pusieron. Bien. Acá estaba. Ok. Perfecto. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? ¿Por qué? Sí, yo también lo puedo escuchar al monstruo. Eh, tenemos que ir por esta puerta. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Esa es la ventilación. ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fue todo el mundo? Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos. Ok. Una de las cosas está rota. Lo logramos. ¡Bien! Lo logramos. No morimos. Ahora tenemos que hacer este... ¿Ví? No se puede todavía. Oh, no, dice el señor. ¿Qué tal? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga alguien más? Ahí vino alguien más. Ahora podemos ir. ¡Se murió alguien! No somos tres nada más. Por Dios, eso. Por favor, no muera. No la manques. ¿Ya podemos ir? ¿Hola? No. ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! No me lo digas. No me lo digas. ¿Y ahora? Parece que necesitamos llegar al otro lado de la alcantarilla. Y se está escuchando un ruido que no me gusta para nada. ¿Podemos ir ya? Parece que la alcantarilla está a punto de colapsar. Salgamos de aquí. ¿Es por tiempo encima? Me gusta que sea... 60 segundos. Pero lo hago tres veces en 60 segundos. Vamos, 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 vamos. El tema es que este señor que lo tengo adelante me está dificultando la visión. Vamos. ¡Se murieron! ¿Los dos? ¡Quedé yo solo! ¿Quedé yo solo en el servidor? ¿Qué? ¿Tengo que pasar el juego yo solo? Tengo miedo. Bien, este es rígido. ¿Qué? ¿Por qué se cayó? Ok. Volví a llegar al mismo lugar. Espero que ahora no se caiga la tabla o probar ir por otra. No lo sé. A ver. Hay lag, 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 lag. Había un poco de lag ahí. Vamos, 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 vamos. Pasamos por acá. ¿Qué se murieron todos otra vez? No te la puedo creer. ¿Quedé yo solo otra vez? ¿Qué tabla usamos ahora? La primera. ¡No! ¿Pero por qué? ¡No lo entiendo! Por favor, decime que es la última. Por favor. Ah, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Hay que encontrar cuál es la... A ver. ¿Y ahora? Me quedo acá. ¡Ay! ¡Salí! ¿Y ahora? 32 segundos por escapar. ¿Y ahora dónde voy? Ah, pero desde la alcantarilla, ¿verdad? ¿Tengo que esperar ahora? 25, 24. Mientras voy investigando a ver si encuentro algo por acá. ¡Otra vez quedé yo solo! ¡Y se cayó la alcantarilla! Dice, qué bueno que pudimos salir de ahí. ¡Vos solo pudiste, Cerso! Dice, bueno, estamos en el patio de la prisión. Nos podemos relajar. No creo, Cerso. No creo que nos podemos relajar. Y acá encontré una trampilla. Busquemos alrededor. ¿Sí será esto? ¿La trampilla, Cerso? Cerso. A menos que haya que buscar otra cosa. Cerso. ¡La trampilla, Cerso! ¡No te caigas! ¡No es hora de descansar! ¿Vamos de vuelta? ¿Hola? Me parece que no. A ver si encuentro algo más acá en el patio. ¡Se está haciendo tarde! ¡Vayamos a dormir! Y justo Cerso se cayó al piso. Ok, no había que buscar nada. Había que esperar nada más. Y a ver, ahora sí me imagino que vamos a tener que escaparnos por la trampilla. O de alguna manera hay que escaparse. No me gustó ese ruido. ¡El monstruo está cerca de nosotros! ¡Sigamos moviéndonos! Sí, Cerso. Yo quería que te vayas antes. ¡No! ¡Lluvia ácida! ¿Qué? No. No, por favor. Que sea esa trampilla. Porque otro lugar con techo no hay. Dale. Rápido. Trampilla. ¿La puedo abrir? Sí, la puedo abrir. Me metí. ¡Ay, no veo nada! Ahí está. No entrar. Parece que estamos seguros acá adentro de la lluvia. Esto de no entrar. ¿No entrar? Somos prisioneros. Nosotros hacemos lo que queremos. Oh, oh. El oficial. ¿Qué están haciendo acá abajo, chicos? Esta es una era restringida. ¡Ellos hicieron al monstruo! Tienen varios ahí encerrados y una máquina espeluznante. ¡El monstruo! ¡Ah! Espera. Pensé que habías muerto. No murió el policía. ¿Cómo que no murió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, si se acuerdan, le dije que este lugar iba a ser brutal. Sí. ¿Y entonces? ¡Estuvimos probando monstruos por años! Y ustedes fueron el primer grupo de testeo. Parece que funciona perfectamente. Hay que arreglar algunas cosas, pero... A ver, ahora que sabemos que funciona, lo podemos hacer todos los días. ¿Qué? ¿Van a traer gente todos los días? ¡No! Así que no te vas a acordar de nada y te vamos a teletransportar. Buena suerte mañana. ¿Van probando monstruos con nosotros todos los días? ¿En serio? Prisión. Estas historias cada vez... Menos mal que nada más usted si no se me hubiera roto el corazón. ¡Abuela! Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. La verdad que la historia estuvo bastante buena. No me esperaba que terminara así. Recuerden de que si quieren más historias de Roblox en el canal. Iba a decir en Roblox. Dejen muchos likes ahora. Suscríbanse para no perderse ninguno. Y dejen en comentarios si quieren que juegue alguna historia o aventura en especial. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!